¿Qué es la situación sanitaria de los campamentos de Saharao? En materia de diagnóstico y falta de algunas especialidades, comisiones médicas sobre todo, para que puedan trabajar en los hospitales, como no disponemos de cirujanos ni medios de diagnóstico a nivel de nuestros hospitales, por lo cual pedimos que se puede colaborar a través de las comisiones médicas para hacer ese trabajo. Generalmente las necesidades siempre las hay, sobre todo en la medicación, medicación de enfermedades crónicas, las insulinas, por ejemplo, y el material de diagnóstico, como hemos explicado, y esto lleva mucho tiempo que hace falta. La reunión que hemos hecho hoy era para poder plantear algunos problemas que se viven actualmente, sobre todo el tema del transporte de materiales y medicamentos a los campamentos, y el tema de la coordinación entre las comisiones y la formación. El tema del transporte es un tema problemático, es un polémico, porque antiguamente estaban las comisiones enviando su material a través de unas forgonetas particulares, pero han habido problemas con las aduanas argilinas, por lo cual se ha bloqueado esa vía y estamos buscando una vía más adecuada para poder solucionar el problema. Se acordó que se van a buscar unas soluciones a través de la embajada argilina en Madrid o buscar otra alternativa de comprar un forgón para que sea medio de transporte de dicho material a los campamentos directamente. El tema de la coordinación, pues se habló en general, que hay que coordinar, unar los esfuerzos y seguir para adelante para que haya buena coordinación entre las comisiones y el Ministerio de Salud Pública. El tema de la formación también, se ha planteado que hay que tener una formación continuada a través del Colegio de Médicos Saharaui con las comisiones médicas y a nivel también de los profesionales que bajen a los campamentos y que estén trabajando a nivel de los hospitales para formar a los médicos y enfermeros.